¿Qué es el Consejo de la Judicatura? Y ese es el organismo que tiene que atender este asunto. Sí considera llevar a cabo una investigación, pero ya está en el organismo adecuado, ya está en manos de los consejeros de la Judicatura. ¿Qué es lo que quiero? Y lo voy a seguir haciendo en todos los casos, porque son muchos. Antes, decía yo, el Poder Judicial era como el castillo de la pureza. ¿Qué es lo que quiero? En el caso de este ministro Medina Mora, pero no, investigamos y han habido en la historia dos, son tres.